Como si estuviéramos en el recreo, una mañana más, vamos a hablar con Aldán de una de las cosas que precisamente más se intercambiaba en el recreo, que son los álbumes de cromos. Te has traído además varios de ellos. Sí, pero como siempre, fíjate, yo tengo aquí material original de mi colección particular, de la Aldán Collection. Exacto. En los patios de los colegios no había dinero para pagar nada, pero es un especie como de cárcel, ¿no? De patio de la cárcel en el que se traficaba con cromos. Cierto. Te cambió este por aquel, le dejas tu bocata, te dos cromos de Mazinger. Es que pasaba con los cromos, porque tú, había cromos que salían repetidos siempre, y luego había siempre algunos que no salían nunca. Que eran muy cotizados. Sí. Yo creo que había una trampa por parte de los que fabricaban los cromos de no poner nunca ese cromo. Exacto. Para que lo buscara y lo buscara y lo buscara. Tengo aquí un clásico, que este álbum, alguno lo reconocerá, algún freak lo reconocerá, es un álbum de monstruos. Para mí, y tengo todos los de monstruos de la época, este es el mejor. Otros mundos. Este te tengo completo, es una maravilla, o sea, es un álbum de extraterrestres, de monstruos, una imaginación. El dibujante que hizo todos los dibujos de este, mira qué maravilla. Los tienes todos, por lo que estoy viendo. Está completo. Y lo curioso es que, a pesar de que tiene décadas, este álbum tiene décadas, no se ha despegado ni uno, por lo que veo. Porque el pegamento de entonces no es como los de ahora. Ya, ya, era de calidad. El pegamento de entonces, aparte de ser una droga dura, eran infalibles. ¿Te acuerdas del pegamento y medio? Sí, total. Y de supergen, supergen, tú pegas algo con supergen. Para toda la vida. Olvídate. Para toda la vida. Yo creo que los egipcios pegaron las piedras de la pirámide con supergen. Ahí lo tienen, mira, mira, mira. Tres de décadas, es maravilloso, no se caía en ninguno. Y cuidado, no eran pegatinas, como ahora. ¿Qué pegatinas? Es un invento de ahora la pegatina. Eso había que pegarlo a mano. Había que coger tú, tú, tú. Yo me acuerdo que yo iba a pegar cromos con una cola que era con un pincelito. Era un tarro de cola y el tapón incluía un pincel. Sí, yo de eso me acuerdo, pero para hacer manualidades en el colegio. Yo para pegar los cromos, ¿no? Y de, ten cuidado, a veces pones más pegamento del que había que poner, apretas el cromo, se lee por los lados. No, había que ser un artista para pegar el cromo bien cuadrado, bien centrado. No, eres un tío cuidadoso, que lo tienes todo perfectamente conservado. Mira, el precio, 50 pelas, ¿eh? 50 pesetas. Mira, vamos a escuchar un anuncio de la tele. Venga. En el que veas como el cromo estaba presente en todos los productos posibles. Verás, verás. Vamos a ir. Mira, mira. Tú por aquí. Sí, me acaban de pegar en este álbum. Es el álbum del Mundial. Y estamos todos. Yo era muy fan de los chicles boomer. Y es verdad que los aficionados al fútbol tenían una mina con los álbumes de cromos. Yo nunca jamás coleccioné cromos de fútbol, no me gustaban nada. Yo tuve los de las fichas de la liga, que creo que todavía a día de hoy sigue el asunto de las fichas de la liga. Pero eso ya es posterior. Estamos hablando de los 90 o una cosa así. Pero bueno, pero en aquella época sí que había cromos de fútbol, que yo no conocía a ningún jugador, yo no me gustaba nada. Pero en el patio del colegio y a la salida regalaban sobres de cromos a los niños para que se enganchacen a la colección. ¡Ostras! ¡Madre mía! Eso era como los caramelos. Para enganchar. Eso es. Lo regalaban, te daban uno, y luego decían, ¡ah, pues quiero la cole! Y comprabas y comprabas y hacías... Yo no, yo jamás caí en los cromos de fútbol. Y luego yo tenía uno de coches, que me apasionaban los coches, y tenía un álbum todo de cromos, de prototipos de coches. Tú eres el niño prototípico. Coches y fútbol, yo nada de nada de eso. No, no sé por qué me dio por ahí. Yo era más de monstruos y de Candy Candy, ¿qué te parece? ¡Mira, mira, Candy Candy! ¡El álbum completo de Candy Candy! ¿Lo tienes completo? No, 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 no es verdad. Faltan cromos, ¿eh? Tengo, tengo Falti Falti, ¿no? Sí, porque hay que explicar que en los cromos había un elemento fundamental, la lista. Aquí la lista eres tú, Andrea. Sí, bueno. Pero la lista, en nuestra época, era ese papelito escrito a boli, a lápiz, marcado, tachado mil veces, de le tengo, no le tengo, sí, le, sí, le, no, le, no, le, no, le, no, le, no, le, no funcionó con Candy, que jamás lo termine, porque no tenía amigos con quien cambiar los cromos. Yo tuve uno muy chulo de razas de perros. Me encantaba el Fuxterri, el Bob Kyle, el Yorsai. ¿Pero te daba para un álbum aquello? Sí, hombre, tú sabes, la de razas de perros, ¿qué hay? Y los de Disney, o bueno, había un montón de ellos. Sí, de Disney era maravilloso. Se inventaron una cosa, que no sé si en estos existió, que era el tema de que cuando te faltaba algún cromo, podías ponerte en contacto con la fábrica de cromos y pedir el que te faltaba. Eso es trampa. Si querías completar lo que hacías. Ah, bueno, no, pues compra más. Mira, no, se llama Pide tus faltas. Exacto. Hemos sido engañados. Dice, Editorial Maga SL atenderá las peticiones de cromos que se le hagan, es auténtico, lo pone aquí en el álbum de cromos, dice, que se hagan en esta colección a precio de 3 pesetas la unidad más 25 pesetas para gastos de envío. El importe total de cada pedido podrá remitirse como sigue. Te ponen a la dirección. Claro. Fíjate que pedías los cromos que faltaban por correo. ¿En qué año estamos hablando? Eh, ayer. Ayer, años 80. Aquí es cuando arrancó el declive de la sociedad, tal y como lo conocemos. Sí, puede ser, puede ser. Eh, te faltan muchos de Candy Candy. ¿Quieres que le escriba a los de Candy Candy? Es que le escriba. Es que le escriba. Pero quiero que escribamos un spot, un anuncio, porque para que veas lo popular que eran los cromos, no es una tontería. Vamos a ver un anuncio que hizo Johan Cruyff. Sí. Él se prestó a hacer una publicidad de cromos de la liga. Mira. Guau, alucinante. Escucha, escucha. Hola, amigos. Me gustaría presentar una colección de cromos que he realizado con productos Cropan. El álbum se llama Así Juego el Fútbol. Cropan. En la de mis jugadas, mi técnica, los mundiales, los cromos salen en búlgaro y los demás productos de Cropan. Creo que os gustarán los cromos y los productos. ¿He entendido bien los cromos salen en búlgaro? ¿He entendido eso? ¿A qué parece que dice eso? Sí. En búlgaro. En búlgaro. Los cromos salen en búlgaro. No, yo creo que quiere decir que están bien los cromos y los productos. No sé bien qué es lo que dice, pero vale. ¿Se puede oír otra vez? Vamos a escuchar otra vez, por favor. Entonces dice, ¿en búlgaro o qué dice Cropan? Yo le he entendido, los cromos salen en búlgaro. Yo también, momento teniente este, pero dice, ¿cómo en búlgaro? Bueno, vamos a ver. A ver. Hola, amigos. Me gustaría presentar una colección de cromos que he realizado con productos Cropan. El álbum se llama Así Juego el Fútbol. Está bien. En la de mis jugadas, mi técnica, los mundiales, los cromos salen en búlgaro y los demás productos de Cropan. Es que lo he dicho así, los cromos salen en búlgaro. Muy bien, interesantísimo. Cromos búlgaros en Cropan. Porque Cropan era la marca de la bollería industrial de que hemos hablado tanto aquí, ¿no? Sí. Qué rica estaba. En fin, porque no había productos sin cromo. Chicles, bollos, todo, todo, todo. Los toy de los bollicados que antes hablábamos. Te cansado. Son de ayer, son de ayer en comparación con esto. ¿Y qué me dices de esto? Año 70, aquí está, mira, mira. Las estrellas son fans. Fans es el nombre del álbum, ¿eh? Sí. Y eran los ídolos por entonces, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Sando Khan, que aquí hemos hablado alguna vez. Sando Khan, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. A ver qué tenemos por ahí. Mira, gente. Esas son las zapatas del 1, 2, 3. Esa gente es gente muy antiguo, ¿eh? De los chinos japoneses más antiguos. Mira, José María Íñigo. Mira, Íñigo, Íñigo, Íñigo. Esta buena blanca de María Luisa Seco. María Luisa Seco fue un icono infantil también, ¿eh? Sí. Mira, Martí, actores de la época, ¿no? Este sí lo tienes completo, ¿eh? Sí, sí, está completo. Este sí. Y cantantes, Miguel Bosé. Cuidado, ¿eh? Es que los cantantes sex symbol de la época. Sí, sí, sí. ¿Quién es a la que cantaba a los niños que destrozaste el otro día? Leif Garrett. Leif Garrett. Miguel Bosé. Pedro Marín. Bueno, esto es una maravilla. Claro. Una maravilla. La que cantaba a los niños que la destrozaste el otro día. La tienes por ahí. No, esa era Rosa León. Esa es Rosa León. Rosa León, mítica. No, no, no. Hablaremos de María Luisa Seco, que era la que presentaba la programación infantil en los 70. María Luisa Seco. Bueno, pues algunos de los álbumes de cromos retro que nos ha traído hoy Aldán. Tiene más colecciones de cromos, ¿no? Para otros días. Sí, hombre, claro, sí. Vale, pues los esperamos. No os perdáis Aldán con el jefe en La Gran Vía, en el Teatro Arlequín. Está llenando todos los fines de semana. Es que sí. Es la leche. Es que estoy impresionante. No, no, es que te vendo muy bien, amigo. No os lo perdáis, de verdad, merece la pena. Adiós, Aldán. ¡Chao! ¡Vámonos! ¡Vámonos!